Rápido, suscríbete ahora mismo y deja tu like o si no el dinosaurio se comerá, trolero, rápido, corre, suscríbete Muy buenas gente, ¿qué tal estamos hoy? Trollero Tutoshi, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con... Heyyuski y... Pimba que pimba que timba que pimba Hola, hola Hola, hola Oye, estamos en una plataforma muy bonita, no hay pan y eso significa Antes de empezar con este vídeo, chicos, quiero presentaros una aplicación que os será muy útil Hoy os traigo FilmoraGo FilmoraGo es una aplicación gratuita tanto para iOS como para Android, donde podréis evitar vuestros vídeos sin necesidad de un ordenador Podéis descargarla en vuestros móviles o tablets y crear los mejores vídeos para vuestra plataforma favorita, ya sea YouTube o TikTok Es muy sencilla de utilizar, tan solo tienes que añadir el vídeo que hayas grabado y una vez dentro puedes añadir cortes, stickers, música y mucho más Le das a exportar y ya tienes tu nuevo vídeo listo para publicar Recuerda que FilmoraGo es totalmente gratuito y puedes descargarlo haciendo clic en el link de la descripción Que hoy toca, youtuber versus cazador, pero esta vez, amigos míos, es que vais... ¿Eso qué es? Eh, youtuber versus cazador, yo soy el youtuber que grabo vídeos y gano la vida y... ¿Por qué? Y tal, y... y... Y vosotros... Y vosotros me cazáis porque lleváis unas cazadoras Bueno, yo también llevo una, pero no pasa nada, ¿sabéis? Yo llevo camisa No, yo, yo... Yo también llevo... Camisador, ¿vale? Camisador Yo soy youtuber... ¿Qué? Que tenéis rayos X, amigos Le dais a un botón y... ¡Gatapum! Yo lo que llevo es remedilla Voy a verlo todo Tenéis la perspectiva de los cazadores, es decir, la perspectiva de Hayuski En vídeo exclusivo, en la descripción, no lo perdáis Y este es vuestro cofre, ¿vale? Que tenéis pan, dos picos y el GPS Y yo solo tengo un GPS y una selita para escapar ¿Qué te parece? Una selita, qué morro, ¿no? ¿Nosotros cómo bajamos? Ah, pues bajáis y os dais en el agua ¡Esto empieza! La perspectiva de estos lo tenéis en... En vídeo exclusivo Y ojo lo que tenemos por aquí Dejadme dos minutillos, ¿eh? No sé si me están escuchando Pero, vale Tenemos pan Vale, a ver si el lorito me ha dejado algo Lo cual sería bastante, bastante de agradecer Hay algo que no os he dicho, ¿vale? Que tampoco lo saben ellos Pero es que yo puedo usar los rayos X Solo, solo, tres veces ¿Vale? Yo... Hola Yo puedo usar los rayos X tres veces Y esto me viene muy... Pero que muy... Pero que muy bien Pero que muy, muy bien Así que, mira Me llevan incluso... Bueno, es que esto tampoco lo necesitaría, ¿eh? Pero bueno, como solo puedo usar tres veces los rayos X A lo mejor no consigo el full diamante Así que vamos a pillar un poco de hornos Por si acaso tenemos que, ya sabéis Pues, picar hierro y cocinarlo y demás ¿De acuerdo? Ellos tienen rayos X O sea que se pueden hacer full diamante sin problemas Pero por lo menos les he puesto Lo que viene a ser ¿Cómo se dice? Les he puesto... Que no tengan elitras, ¿vale? Para que no puedan venir a por mí tan rápido Porque si os hubiese dado unas elitras Os hubiesen bajado hasta aquí En literalmente 20 segundos Así que no me interesa Vale, necesito hacer pan Eso era lo primero que tengo que hacer Un poquito de pan, por favor Un poquito de pan Un poquito aquí Un poquito de pan Muchísimas gracias 36 de pan Vale, eh... A lo mejor un poquito de... Va, voy a hacer esto así, me lo llevo Necesito una, una... Estoy viendo ahí una mina ya ¿Puede ser? ¿Eso es una mina? ¿Puede ser una mina? Una... Hola mina ¿Qué tal mina? ¿Cómo estás, mina? Vale, no voy a usar... Como digo, voy a sapear todo el hierro Que vayamos viendo Estoy escuchando Eh... Muerte y destrucción aquí abajo Solo puedo usar los rayos X tres veces Tres veces Nada más Así que voy a intentar bajar Todo lo que pueda Al máximo Porque si no Eh... Ya os digo yo Que está la cosa Complicada ¿Complicada? Cuanto menos Así que con esto Y un bizcocho Eh... Me quito las elitras Porque no... Vale Aquí hay un montón de bichos Aquí hay... Ojo Hay restos de calamares Vale, vale Esta mina parece que no está mal ¿Eh? Vamos a pillar todo el hierro que pueda Porque ya os digo que diamante No sé cuánto voy a conseguir Capaz que no consigo ni uno Solo puedo usar Los rayos X Tres veces Y cuando digo que Solo Puedo usarlo Tres veces Casi me come Fuera Cuando digo que solo puedo usarlo Tres veces Es que puedo usarlo En plan Tres segundos Cada vez Vale Tengo que localizar el diamante Y luego ir a por él Así que Hay un montón de bichos Pero un montón Vale Fuera 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 Muérete Muérete Vale Voy a matar a todo esto Porque van a empezar a venir a por mí Y no me apetece Venga Fuera Venga Venga Y si les encierro mejor Espérate Espérate Vamos a hacer aquí un combo Wombo combo Wombo combo Wombo combo Mira mira Bueno 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 Uy va lo he matado Fuera Venga Venga listo Venga muérete 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 ya Oh dios mío Que inútil Vale gracias Vale 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 Vamos a pillar un poquito más de hierro Y a ver Estamos bajo eh Estamos bastante Uf Esto sigue Vaya pedazo de mina tío Que buena Eh Voy a bajar por aquí mejor Voy a seguir pillando Ya te digo eh Voy a pillar todo el hierro que pueda Yo creo que ya puedo ir casi full Hierro Pero claro Tenemos Teniendo ya rayos X Pues que queréis que os diga Ya que estamos Pues ya que estamos Pues pillamos un poquito de diamante No Ya que estamos Claro que si Vale Eh Uy Había desactivado el El GPS Lo quiero guardar fuera Porque no lo necesito Vale Aquí que hay Aquí hay oro Ojo Ojo No se que altura estamos ya eh Uy he sacado una foto Eh Altura Otra foto Eh Altura 20 Altura 20 No se porque pillo esto la verdad Lo pillo porque yo que se No Yo que se Eh Pero escúchame Yo creo que no me va a hacer falta ni el X-Ray eh No me va a hacer falta ni el X-Ray Ya verás Diamante Nada No La verdad es que me he venido muy arriba Me he venido cuanto más arriba Mejor Eh Ya están Ya están pillando diamantes Chicos Ya están pillando diamantes Chicos Ay Vale Vamos por aquí abajo Eh Voy a quitar esto Es que me sobra Me sobra Me sobra Lo tapo con hierro Con hierro Lo tapo Vale Eh Solo vamos a usarlo tres veces Vale Estamos a la altura 15 Ahí hay abajo más Así que Aquí vamos a usar Oye Te puedes morir Eh Me tengo que hacer una espada o algo eh Ya no viene nadie Vale Eh Tres veces eh Primera Vale Ahí 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 Vale Vamos para allá Vamos para allá Ahí 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 Vale Lo he usado creo que tres segundos Yo creo que me vale Vale Creo que es Uh Toma Que bien puesto esto eh Que no sabía yo que esto estaba aquí Vale Eh Fuera Tapamos Eh Estos zombies van a ir a la lava Uno Y dos Vale Creo que están aquí eh Vale Vamos Vale Tenemos el primer diamante Tenemos uno Necesitamos Mínimo Mínimo Me tengo que hacer pechera y espada Mínimo eh Vale Otro fuera Mínimo Pechera Y espada Mínimo Me llevo esto Me llevo esto Oye Eh Ya está bien no Yo creo que ya está bastante bien De zombies Yo creo que ya está bastante bien A ver Venid Venga venid aquí Ven 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 Tontín Ven Ven Tontín Ven Tira para allá Tira Eh Tira para allá Tira Tira Venga Venga Me despeja la sala Vale Aquí que nada Me llevo esto Y me llevo esto Me la he jugado mucho Porque podría haber Eh Podría haber Lava debajo Pero bueno Eh Esto ya si que vamos a ir Echándole el ojo Nosotros Voy a mirar un poco Antes de malgastar el Estoy escuchando He escuchado Creo que era eso Un esqueleto Cuidado Antes de malgastar Otro uso de rayos X Vamos a venirnos por aquí Vale Sin problemas Vale Vale Por aquí Ojo Vale Vamos bien Un creeper Venga Vale Voy a hacerme la espada De diamante Creo yo Eh Voy a hacerme la espada Voy a hacerme la Eh Rápido Eh Rápido 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 Vale La tengo Venga 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 No hace la espada Porque es que ya Lo de los bichos es Infra Infra Humano Esto ya no No está muy bien No es legal No es legal Tanto Tanto bicho Vale Tenemos solo 3 diamantes Veis Es que con esto ya no me hago nada Necesito encontrar Un esto de 5 diamantes Juntos 8 diamantes Juntos Estaría muy bien Estaría muy muy bien Y esta gente Si les cuesta encontrarme Con rayos X Y una brújula Yo ya No sé Yo ya no sé Pero como les encu Vamos Es que como Es que me parecería Ridículo Que no me encuentren Vale 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 Vamos a ir por aquí A lo mejor por aquí hay diamantito Bajando por aquí Hola ¿Qué tal creeper? ¿Todo bien? Venga flota Eso es Aquí no hay nada Vale En esta zona no me gusta Vale Voy a volver a aquella zona de allí abajo Vale Justo aquí de hecho Estamos a altura 19 10 y tal Vale Aquí Vamos a usar rayos X aquí Atentos 1, 2 y Vale Ahí hay dos Ahí hay dos Hay dos muy juntos Hay dos muy juntos Solo me queda uno Un uso Solo me queda un uso Así que tenemos que usar Esto de aquí Que aquí tiene que haber diamante Vamos no me fastidies Que lo he visto Espero no perderlo Venga diamante Aquí está Vale Lo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 Y otro más extra Vale Y luego había por aquí ¿Verdad? Estaba por allá Estaba hacia allá Creo Cuidado con la lava Creo que estaba por aquí Si no recuerdo mal A ver Se me va a romper el pico ¿Sois conscientes? Ah Míralo Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Eh Puedo usarlo una vez más ¿No? Una vez Solo Solo una vez Vale 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 Atentos Atentos Tenemos esto Vale Ya no hay más Ya no hay más por aquí Vale Vamos a irnos para allá A lo mejor por allí hay suerte Vale 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 Lo que voy a hacer también es aprovechar y hacerme Unas cosas que no voy a decir Por si acaso me están escuchando Para que haya un poquito de sorpresa Ya sabéis Truquitos Vale 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 Eh Ojo ¿Qué tienes? ¿Tienes una espada? Ah no tiene una pala Venga 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 Muerte Vale Vale Bien 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 Hola Hola ¿Qué tal? Esqueleto Venga A tu casa Listo Hola ¿Qué tal? Venga A tu casa Listo ¿Algo más? ¿Algo más por aquí? ¿Cuántos tengo? Tengo 14 diamantes ¿Eh? 14 Eh Bueno Pues Bueno Bueno pues Rompete Vale Vale ¡No! ¡Qué asco! ¡Me parece justo! ¡Uf! ¡Uf! Eh Me la estoy jugando muchísimo ¿Eh? Vamos a hacernos rápidamente Esto Y Esto Y esto Vale 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 Por lo menos así Vamos algo equipados Y si viene un creeper y me mata Voy a llorar Voy a llorar mucho además Muchísimo Vale Si hay algo de diamante por aquí abajo Que hay una rabín Bueno 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 Vaya rabín Eh Antes de nada también voy a hacer esto Atentos eh Vamos a ir dejando cocinar esto Venga Cocínate Y cocínate ¿Vale? Y diréis ¿Para qué? Ah Porque me tengo que construir unas cosas Eh Pues sobre todo creo que otro pico Porque lo tengo ya un poco De aquella manera No veo diamante por aquí Y eso es un error Vale 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 Que viene Que viene Que viene Muérete Muere Muere Vale Ahí está Vale Dame Dame Lo que quiero Dame lo que quiero Te diré lo que quiero Lo que quiero de verdad Y es hacerme esto Lo que quiero Lo que quiero Vale Eh Agua Agua Rápido Agua 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 Eh Venga Venga Eh Venga 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 Listo Venga Listo Eh ¿Tú qué? Venga Listo Venga Venga Listo Ni toda agua Chicos Esta partida Son dos ¿Vale? Lo malo es que estamos luchando Contra dos Tolais Entonces es probable Que me cueste ganar esto Pero Pero Eh Yo creo que vamos Lo malo es que ellos también van a ir Super equipados ¿Sabes? Que no es que vaya yo aquí De Oh Mírame Soy Mmm ¿Sabes? Ellos no Ellos sí No Ellos también van muy equipados Así que lo que voy a hacer Va a ser esto Voy a hacer más ¿Vale? Mmm El pico Vamos a hacernos otro pico Que es necesario Ahí está Otro pico Vale Me lo haría de diamante Pero No podemos desaprovechar mucho Así que esto ya me lo llevo Esto ya me lo llevo Esto también Están a 200 metros Están muy cerca Pero es que se están equipando como yo O sea Se están equipando como yo Ya os lo digo ¿Eh? Ya os lo digo Así que Vale Vamos a ir por aquí rápidamente ¿Vale? Muy rápidamente además Mira así Tiki tiki Toco toco Tiki tiki Toco toco ¿Vale? Vamos aquí Y pillamos Eso Vale Y aparte también Esto Vale Lo tenemos Lo tenemos ¿Diréis para qué? Bueno Truquitos ¿No? De youtuber de éxito Vamos a ver Ponemos un poquito de agua Vale Un poquito más de agua Y a ver Eh Podríamos buscar Cuanto diamante hay por aquí Yo en cuanto ya gaste Mi tercer Mi tercer Eh X-Ray Me voy Y voy a buscarles Aunque ya están cerca ellos también Te lo digo Pero bueno Vamos a buscar aquí Eh De hecho Aquí Uno, dos Y Mira ahí Y ahí Vale aquí Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Chicos Aquí hay Aquí hay Aquí hay Chicos Aquí hay Aquí hay Chicos Mira 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 Bueno 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 Vale Vale Me llevo esto A lo mejor no necesito más Pero bueno Sé que por esa zona de allí Hacia allá recto más o menos Hay Hay chichilla Vale Vale Vamos a ver si Bueno es que están Están viniendo Están muy cerca los dos Voy a ver si encuentro Este que había visto yo A ver Si encuentro el que he visto aquí Ya está 100% Vamos Perfectos Pero No sé yo No sé yo Ellos Ellos Sí que pueden usar el X-Ray Todo el rato Por si os lo preguntáis Que si no habéis visto su perspectiva La tenéis en la descripción Mira 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 Lo tenéis en la descripción Vale Vale Ahora sí Vamos Vamos a tope Vamos a tope A topísimo A topísimo Vamos Mira Mira Me llevo esto Me llevo esto Vale Y ahí estamos 90 metros Está aquí al lado Hacemos esto Y hacemos esto Ahí estamos Vale 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 Están aquí Están aquí Vamos a hacer también una cosa Vamos a Rápido Me estaba poniendo nervioso Esto por aquí Y esto También por aquí Están aquí al lado Están a 90 metros Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están a 60 metros Ya vienen Ya vienen Chicos Ya vienen Chicos Ya vienen ¿Qué vas a hacer todos Estos? Esto Rápidamente Voy a hacer otro de estos Uno Y otro Y si te pones tonto Uno más Vale 70 metros Están aquí Chicos Están aquí Chicos Están aquí Chicos Están aquí Chicos Están aquí Rápido 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están a 60 metros Están a 60 metros Están a 60 metros Voy a tapar todo esto 60 metros 50 metros Los tengo aquí encima ya ¿Eh? Me están viendo ellos seguro Ellos me están viendo seguro Porque obviamente Tienen rayos X 30 metros Es que no les veo el... Vale Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno El otro está muerto Eso ya... Uy va que la... Eso ya no vale El que está muerto está muerto El que está muerto está muerto Venga Hayuski Campeón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está por ahí Está por ahí Ya verás A saber dónde está A saber dónde... Eh... ¿Qué es eso? Todo esto es gana Bueno Ya que no puedo matarlos a ellos Como quería matarlos Pues os mato a vosotros GG ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy! Gracias por ver el video.